Buenas noches Los dos goles dan mucha tranquilidad, seguridad, confianza Y hemos dominado ampliamente el primer tiempo Más o menos a los 35 el primero ellos modifican su esquema Pasan a 4-4-2 que de repente volvían los 5 de atrás Me parece que nos han equilibrado un poquito Han controlado los movimientos con los que iniciamos y que sorprendieron Lo del segundo tiempo, entre sacar el resultado y pensando en el domingo Me parece que transcurrió el segundo tiempo Tenemos un deber, mantener el primer lugar Y no sé, me parece que hemos pensado en el partido domingo Aún así, con la entrada de Golovio mantuvimos la posición del balón Se volvió a acelerar un poco el juego Y dichosamente hemos llegado a dos goles más tranquilizadores Porque te da algo en esta lucha por este primer lugar El resultado de repente no era tan importante en la medida en que nosotros entendamos Que tenemos que ganarle al Portland los dos partidos Y que tenemos obligaciones y el Salvador también Así que si metemos una golea y por ahí perdemos no pasa absolutamente nada Así que nos hemos conformado bastante En el segundo tiempo la bola corrió Llegaron los dos goles más Y nada más, esperar el partido que sigue en el Salvador Que no tenemos ninguna duda que va a ser difícil Nosotros tenemos tres puntos Portland tiene tres Y si Dragones saca los dos partidos en casa Se mete en la lucha también Así que no ha pasado absolutamente nada Don Carlos, buenas noches Llegó a bando yacinquesada.com Hoy gana con contundencia Gana en el Clásico Es líder del campeonato ¿Cuál siente que es el mayor logro de su equipo en este momento? ¿Dónde siente que es que tiene ese éxito? No, 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 ningún logro, ningún éxito Hay metas planteadas, hay objetivos Simplemente estamos alcanzando algunos objetivos que nos va encaminando Pero aquí no ha pasado absolutamente nada No hay ningún logro, no hay ningún éxito Todos sabemos lo que se plantea en esa prisa Y estamos luchando para alcanzarlos Don Carlos, buenas noches Buenas noches Pero no hay duda de que ese es el mejor momento deportivo Del equipo del Zapriza Incluso no sé si del año Mete muchos goles Recibe pocos Hace respetar su casa, jerarquía Pero no quiero comentar Sino simplemente preguntarle Si este es el mejor momento deportivo del Zapriza del año No, no, este Repito, hay cosas que hacer para alcanzar las metas Hay objetivos que ir alcanzando Queremos jugar mejor cada día Si las cosas marchan De buena manera Nosotros tenemos que ser muy drásticos En estos momentos Quizás cuando algo ande mal Tenemos que unirnos más Y tratar de empujarnos y salir adelante Pero este es el momento de ser muy críticos Y no hemos ido Todos los días analizamos la defensa Hay algo que mejorar siempre Y creemos que la base de lo que hacemos es la defensa A partir de ahí se pueden lograr cosas Así que aquí no ha pasado nada No hay un extraordinario momento para nada Podemos mejorar Queremos mejorar Gracias 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 Gracias